En vista de los devastadores efectos de las deportaciones de colombianos en Venezuela y tras el rechazo de la OEA a convocar una reunión de cancilleres, el presidente de Colombia afirmó que su gobierno consultará con el secretario general de la ONU y el alto comisionado de los derechos humanos en Ginebra. Considera que los argumentos de Venezuela no tienen fundamento. ¿Quién puede culpar a los niños que están siendo expulsados de la altísima tasa de cambio o la inflación que se ha disparado allá? ¿Y quién puede siquiera considerar que desde Bogotá, con la anuencia y la vista gorda de mi gobierno, se planea atentar contra la vida del presidente Maduro? ¡No! ¡Mil veces no! Venezuela ordenó hace dos semanas el cierre de su frontera con Colombia tras un incidente entre soldados y traficantes que se saldó con tres soldados venezolanos heridos. Más de mil colombianos han sido deportados de Venezuela desde entonces. Muchos de ellos aseguran que sus viviendas han sido destruidas. A ellos se les suman los miles de huidos por temor a represalias de las autoridades venezolanas.